I think we have to walk Keep waving at the taxis They keep turning their lights on But Julie knows a party at some actors west side Vale, tengo que vestirme Huele como una fábrica de cloro Mira a ver si encuentras algo que ponerte en mi agujero de la moda Vale, hora de un poco de Chloe Cosplay Ahí la llevas Rachel se dejó un montón de su ropa Es de tu talla Pero no mi estilo Max, tú no tienes un estilo Dale una oportunidad Siempre puedes volver a tu camisa marca cloro Y a tus vaqueros para todo Que te den Me gusta mi ropa Pero estaría guay probar la ropa de Rachel Solo para ver si me vale Deja de cuestionarte a ti misma, Max Ponte esto y deja salir a tu chica punk rock interior Puedes permitirte correr riesgos Cuando sea y lo que sea que quieras probar Por ejemplo, te reto a besarme ¿Qué? Te reto dos veces Bésame Lo siento, no es tan fácil Oh, ¿y yo sí? Admite que ya lo has hecho y entonces rebobinaste Ahora puedo decirle a Warren que te estás reservando solo para él Creo que has dejado de ser mi mejor amiga Me encanta lo atrevida que es, Claude Vale Qué fuerte, Max Ahora puedo decirle a Warren que no tiene ninguna oportunidad A no ser que le vaya el rollo bollo Eres una idiota Oh, tío Haber besado a Chloe no tiene precio No se lo esperaba Estás de miedo, Max Un par de tatuajes, algún piercing y aún podemos hacer de ti una rompedora Lista para partir la pana, tronca O tal vez no Baja y se lo da, Joyce ¡Desayuno gratis! Antes tengo que ponerme a tono No diré nada Mejor no rebobines para averiguarlo, ¿vale?